¿Mirando para allá? Sí, para allá, para acá. Ah, bueno, porque a mí me gusta ver, mirarte la cara. Bueno, hola, hoy estamos en una nueva entrega de ¿Quién es quién? Política Pampeana. Estamos con Liliana Robledo, secretaria de la Secretaría de la Mujer de la Provincia de La Pampa. Sí, así es. Militante del Partido Justicialista. Así es, sí. Bueno, Liliana, contanos un poquito cómo te introduciste en la política. Venís de una familia política y cómo fuiste enganchando. Bueno, en realidad mis comienzos fueron en un centro de estudiantes, en el colegio. Yo iba, cursaba en el Colegio Industrial de General Pico, mi secundario. Y bueno, la verdad que siempre ahí colaborando con un grupo de compañeros y siempre, o sea, quizá no tanto política partidaria, pero sí hacíamos cosas dentro del colegio para el bienestar de todos los alumnos. Y bueno, y siempre colaborando. Entonces ahí me inicié, ya después, obviamente, bueno, y todos saben la referencia de mi padre, que él es un político reconocido de la provincia, lo cual me llevó a seguir sus pasos. Trabajamos juntos durante mucho tiempo. Pero mi militancia más fuerte comenzó acá en Santa Rosa. Bueno, en principio colaborando con los distintos comandos de campaña. Y ya después, con un cargo partidario dentro de la juventud peronista, que creo que ahí fue donde realmente pude sumergirme realmente en lo que es la actividad política partidaria. Donde, bueno, con un grupo de compañeros formamos parte de la juventud de ese momento, que fue como en el año 2003, 2004. Y bueno, ya fue un trabajo de nunca parar. La verdad que es algo que me gusta muchísimo. Y bueno, eso nos ha llevado a recorrer la provincia, a conocerla. Creo que, salvo algunos puestos del oeste, después conozco todos los pueblos de la provincia, gracias a la política, gracias a que hay distintos compañeros que nos convocan. Y bueno, mis principios fueron en la juventud. Muy bien. Bueno, nosotros pertenecemos a un espacio que creamos que se llama Nuevo Espacio de Participación, NEP. Creíamos que era necesario en su momento crear un propio espacio. Y bueno, hoy seguimos militando dentro del Partido Justicialista, con nuestra propia conducción, con nuestros propios lineamientos. Hoy, siendo parte también del peronismo pampeano, que lo integra de manera mayoritaria a la línea plural, con el gobernador Berna de la Cabeza. Y estamos trabajando fuertemente para la unidad del peronismo. Acá en Santa Rosa estamos también dentro de la mesa de conducción para el llamado Unidad de Santa Rosa, que creemos que es más que necesario. Nosotros venimos de una participación muy activa, que nos tocó en la gestión pasada dentro del Consejo Deliberante. Y bueno, la verdad que eso nos hace trabajar fuertemente para recuperar la confianza principalmente en el vecino y en la vecina de la ciudad para poder llevar adelante un proyecto serio y sustentable en el tiempo. Y bueno, creo que este es el camino correcto de todos juntos, tirando ideas y elaborando una propuesta, ya te digo, seria, creíble y sustentable. Está bien. El año que viene es un año electoral. Sí. Bueno, el partido justicialista, ¿hacia dónde va? Digamos, por un lado está Cristina, por el otro lado es como que está dividido el partido, ¿no? ¿Cómo se vive acá eso y para dónde? Mirá, yo realmente te lo voy a hacer una apreciación muy personal. Primero porque no integro el Consejo Provincial del partido, que es el que toma las definiciones. Y me parecería una falta de respeto poder opinar sobre la decisión propia del partido. Sí te puedo decir que nosotros, desde nuestro espacio, creímos y creemos en un proyecto político nacional que hoy creo que está también con una ebullición muy importante. Creo que el proyecto nacional que planteó Néstor Kirchner en su momento, nadie puede conocerlo y nadie puede negar lo que fue y lo que significó, principalmente para las clases medias y bajas. Y bueno, nosotros nos referenciábamos muy fuerte ahí. Ante la desaparición de Néstor, evidentemente quedó un vacío y creo que hubo cosas buenas y cosas malas, pero definitivamente siempre apoyando los lineamientos del partido a nivel nacional. No sé cuáles serán los lineamientos en sí. Sí te puedo decir que con Macri no tenemos absolutamente nada que ver, ni vamos a tener nada que ver con políticas de ajuste, pero tampoco con el populismo, por el populismo mismo. Entonces me parece que hay que buscar un equilibrio entre ambos espacios. Un proyecto que hable de producción, de generación de empleo, ¿qué es lo que plantea en definitiva el gobernador en nuestra provincia? ¿Cuál va a ser el lineamiento? ¿Con qué personas se van a alinear? ¿Con qué espacio político a nivel nacional? La verdad que no sé decirte. Sí sé donde nosotros no vamos a estar y alineados con el presidente de la nación es imposible. La última pregunta y saliendo un poco de las preguntas habituales que hacemos siempre, ¿estuviste en el encuentro de mujeres nacionales? Sí, estuve en el encuentro. Fue como toda una revuelta, ¿no? Hubo represión. ¿Cómo lo viviste? ¿Viviste cerca? No, en realidad es una pena que del encuentro solamente se hable del último día y de este acto tan desastroso y repudiable que sucedió en la marcha. Nosotros ya sabíamos de antemano que podía pasar, porque ya las mismas compañeras que participaban del encuentro nos comentaban el encuentro de una masividad increíble, de una organización increíble. La verdad que trabajar con 70.000 mujeres a la vez no es nada fácil, por lo tanto es un 10 para la organización, porque en los distintos talleres se pudo elaborar, discutir, plantear distintas situaciones. Nosotros participamos de los talleres de Mujer y Política y después también estuvimos un rato en el de previsión, porque se hablaba de esta posibilidad de suba de la edad jubilatoria para el caso de las mujeres. Bueno, entonces, eso hasta ahí excelente. Después, me da pena de que todo el ambance que se haya hecho solamente se hable en los medios de lo que pasó en la marcha. Y bueno, en la marcha era sabido que iba a pasar, porque hay grupos muy radicalizados dentro del encuentro nacional de mujeres, o sea, hay movimientos muy radicalizados en su pensamiento y tampoco, obviamente, de ninguna manera totalmente repudiable la actitud de la policía y de la gendarmería que actuó y reprimió a mujeres que fueron a manifestarse frente a la catedral por el tema del aborto. Entonces, bueno, la verdad que, ya te digo, el encuentro muy positivo. Yo era la primera vez que participaba, nunca antes había ido, y la verdad que me vine asombradísima de la cantidad de mujeres organizadas que hay en todo el país, porque realmente había de todos los puntos, desde el más recógnito lugar, había una representante en ese encuentro. Y bueno, la verdad que, bueno, el hecho repudiable del final, que, bueno, que la verdad que de ninguna manera, de ningún contexto, se puede permitir. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. No, por favor. Esto fue todo, y bueno, espero que les guste y que nos sigan en YouTube y en Facebook. Gracias.